Muy buenas a todos amigos de YouTube, les habla de Financial Muppet y en este vídeo os quiero enseñar cómo instalar la versión Premium del script de COTP. Una vez ya tenemos la carpeta de COTP script Premium, la extraemos en el escritorio y le damos doble clic. Una vez la tenemos abierta, veréis estos archivos dentro. Lo primero que tenemos que hacer es instalar Python, porque el script está escrito en Python y tenemos que instalar Python. Entonces le damos doble clic aquí y le damos Customize Installation. Aquí le damos Next y aquí le damos a Add Python to Environment Variables y le damos a Instalar. Esperamos a que esto termine. Puede tardar unos segundos o unos minutos, depende de la potencia de tu PC o de tu portátil. Y esto tenemos que esperar a que termine primero para ir al siguiente paso. Vale, una vez esté terminado le damos a Close. Y ahora le vamos a dar a Click Instalar Selenium y Info Licencia. Le damos doble clic. Veréis que aquí se descarga unas cosas y cuando termine veréis esto. ¿Vale? Esta información de aquí me la tenéis que mandar a la mail para poder activar tu script. Porque si no tengo el nombre de tu PC o el usuario de tu PC, entonces la licencia no va a ser válida y el script no te va a funcionar. ¿Vale? Así que cuando veáis esto, esto me lo mandáis y yo lo verifico y lo activo. Una vez hayáis hecho eso, cerramos aquí. Y abrimos Config. Lo abrimos con el blog de notas. ¿Vale? Y aquí ponéis vuestro código internacional, en este caso para 1044, y vuestro teléfono y vuestra contraseña. Date cuenta de que tiene que estar todo dentro de las tildes. Una vez ponéis vuestro prefijo internacional, vuestro teléfono móvil y la contraseña, le damos a File y le damos a Save. Y cuando ya tenéis eso, le damos a Run. Doble clic. Y veréis esto. ¿Vale? Te da mucha más información de lo que está haciendo el script. ¿Vale? Te puede recoger los beneficios de comisiones automáticamente. Los tres niveles. Uno, dos y tres. Y también no abre Chrome. Y así no usa tantos recursos y hay menos errores. Y como podéis ver, también dice los pasos que está dando el script. En este caso, me ha dado operaciones fallidas porque ya mi balance está trabajando. Pero una vez mi balance vuelva, veréis que dice operaciones exitosas y operaciones, perdón, ciclo exitoso y operaciones exitosas. Y dos horas, diez minutos después, empezará otra vez el solo. Y como dice aquí, puedes minimizar esta pantalla. No la cierres. No le deis a la X porque si no, paráis el script. Se minimiza y listo. ¿Vale? Si veis esto, es porque vuestro capital está trabajando. Pero lo podéis ya minimizar. ¿Vale? Y ya está. Nada más. Así es como se instala el script premium para CTP. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.